El convenio ha sido ratificado hoy jueves por el presidente de la FEF, Luis Rubiales, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar. Además del patrocinio de las selecciones masculinas y femeninas, el acuerdo apoyará al fútbol base y a diferentes iniciativas vinculadas a la responsabilidad social corporativa, RSC, y al poder integrador y social del fútbol, según apuntaron las entidades. El acuerdo estará vigente en el Mundial de Rusia 2018, que arranca el próximo 14 de junio, y la entidad bancaria estará presente en la equipación de entrenamiento de la selección española de fútbol, afirmó Larvez. Para el presidente de CaixaBank, Jordi Wallesta alianza supone una magnífica oportunidad para establecer una estrategia a largo plazo con la federación y cuyo principal objetivo es facilitar la gestión financiera de su millón de deportistas federados, apuntó el máximo dirigente. Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, señaló que para la entidad es una gran satisfacción apoyar a la selección española de fútbol y acompañarla en los apasionantes retos que afrontará. En los próximos años, y alabó el apoyo del banco con el fútbol español, debido a que CaixaBank ya patrocina a 16 equipos de primera y a 15 de segunda división, subrayó Cortázar. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se mostró satisfecho con el convenio porque se unen dos gigantes para conseguir la excelencia que buscamos en la red, finalizó su intervención apuntando que es un gran acuerdo, ya que vamos a ir de la mano de una potencia de la embargadura de CaixaBank, concluyó. Con esta nueva alianza, CaixaBank aportará a la FEC y a su millón de deportistas federados toda su experiencia tecnológica derivada de la decidida apuesta del banco por la innovación, indicó. No es la primera vez que la entidad bancaria y la Federación Española de Fútbol firman un convenio, ya que CaixaBank fue patrocinador oficial de la FEC entre 2006 y 2009. ¡Gracias!